Hola a todos, soy Don PJC y esto es Atila Total War Y estamos aquí de nuevo en esta gran serie, si señor, con un nuevo capítulo que sería el sexto si no recuerdo mal Y bueno, tenemos aquí a estos señores los Menejires Rodantes El cual por el general es Prito y la facción es Caledonius Caledonius que no sé si tenemos con ellos algo de diplomacia, ya sea de suministros o algo Pero no tengo ni idea, de todas formas nosotros somos los Jutos, como ya sabéis Tenemos aquí un gran navío, bueno aquí no, perdón Tenemos aquí un gran navío y aquí cuidado porque están los Gautas Los Gautas que de momento somos amigos, pero hay que tener cuidado Hay que tener cuidado porque está bastante chetadito Ahora mismo pues se ha ido a no sé dónde con los navíos Pero, podríamos atacarle, sí, pero entre que primero, dinero, no voy muy bien, como veis Y segundo, apenas tengo nada, pues como que no me voy a atrever a atacarle Aparte de que, no sé, tampoco me convence a atacarle Ya que ahora mismo somos amigos y me está dando o me está aprovisionando De lo que viene siendo recursos económicos mediante el comercio, sí Lo podríamos decir así Por otra parte, en Tullifurdum están siendo atacados los, como se llamaban, los sajones Por los francos, los francos que no me caen muy bien la verdad Y por ello quiero ir a por los mismos, ¿no? Así que bien, tenemos dos cosas que hacer Una, esperar a que los francos se carguen a los gautas Y luego nosotros atacar, ¿no? Y así matamos a dos pájaros de un tiro Puesto que Tullifurdum llega a ser una parte de nuestra región de Frisia Como veis, sería Tullifurdum que está aquí Además tiene muy buena pinta porque parece que es muy grande Así que nos podría generar bastante, bastante riqueza, ¿no? Pero, más riqueza me daría tener todo, ¿no? Tener toda la región completa porque supongo que habrá alguna bonificación por ello, ¿no? Así que, de momento, vamos a esperar aquí Esto estamos relativamente, ahora mismo, bien En el anterior vídeo, si no recuerdo mal, estuvimos con problemas Pero ya ahora, por fin, estamos en más 27 positivos Seguimos pillando más unidades, ¿para qué? Para atacar, lo que significa que estas unidades también vamos a tenerlas Que amortizar de alguna manera Puesto que, bueno, cuestan un dinero Y sobre todo, también el, no solo el reclutarlas Sino también, me cago en todo, que no me sale la palabra Sino también lo que viene siendo el Eh, espérate El, 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 el Me saldrá, me saldrá la palabra Me saldrá la palabra porque me tiene que salir Me cago en todo y si no lo miro Eh, no me acuerdo A ver El mantenimiento, no era tan complicado la palabra Era facilísima, mantenimiento En fin, pues eso El mantenimiento de esa caballería Como vais a ver ahora Que tampoco lo he enseñado porque soy tonto Pues, es bastante costoso Como veis ahí, ¿no? 125 Por lo que, ah, no convence mucho Estos vienen muy bien Estos vienen muy bien Porque es de 65 Por eso pillo unos cuantos Pero, claro Si queremos hacer un buen ataque Pues también voy a necesitar Bastante caballería Y, y eso Pues ya está No, simplemente eso Por otra parte Aquí estamos robando suministros Lo cual nos viene de perlas La verdad Y deberíamos incluso Atacar aquí A los francos Pero de momento Vamos a Esperarnos un poquete ¿No? Por otra parte Aquí están viniendo los sajones No me mola mucho Aquí hay demasiada Demasiada gente Demasiadas facciones Hay aquí Y eso no me mola Están yendo a por Londino Podríamos intentar ir a por Londino También Pero es que está claro Que estos tíos Ya la están capturando Así que lo único que haríamos Sería ayudar A esta facción Lo cual no me mola Así que Una vez dicho Todo esto Y aclarado El asunto Nos vamos a la tecnología La pregunta aquí es ¿Cuál mejoramos? De momento tenemos Todas estas mejoras Como veis Aquí tenemos nivel 1 Nivel 2 O rama 1 Rama 2 Rama 3 Rama 4 ¿No? Por llamarlo de alguna manera Y en civil Pues lo mismo ¿Qué pasa cuando completamos La rama 1? O el bloque 1 Pues Tachán Tenemos Una bonificación Aquí sería igual Tendríamos una bonificación De orden público Lo cual está muy bien Así que No sé si Ponerme a ello O continuar por aquí Puesto que aquí Bueno pues también Sería muy interesante Lo de la capacidad de movimiento No tanto como esta Pero claro Todo lo que viene aquí Pues son mejoras Muy muy interesantes Aquí habría que pagar Unos 2.500 Igual que aquí Habría que pagar también Y aquí Y ya está Por suerte Porque madre mía Es que aquí también Hay que pagar Ojo al dato Así que hay que tener Bastante cuidadete Con los pagos Porque es bastante dinero 10.000 Es un montonazo De dinero Al menos Al menos Es un turno Dentro de lo que cabe Y son 2.500 Como no estamos bien De dinero Pues de momento Nada Coste de reclutamiento Menos 10% Para las unidades De infantería Cuerpo a cuerpo Por lo cual ¿Qué significa eso? Que ahorraremos dinero A la larga Así que eso Va a ser fundamental Por otra parte Esto sería también Muy interesante Más que nada Porque mejoraríamos La fuerza De tierra Y aparte También lo malo Es que Claro Mientras estamos haciendo esto No podríamos estar haciendo Otras como esta O esta Que también nos vendrían bien Esta por ejemplo Riqueza más 2% Y esta riqueza más 5% Pues sabéis lo que voy a hacer Como estas son 3 y 3 Creo que prefiero Hacer esta Antes que la otra Puesto que la otra Lo único que hace Es abaratarme Y punto Esta en cambio Lo que hace es también Resaltar alguna O sea Permitir la construcción De otras De otras Construcciones Es muy redundante Todo Pero bueno Me entendéis En fin Ahora si que si Podemos finalizar El turno Podríamos intentar Acercarnos Pero no No me voy a atrever Porque con lo de la moral Y tal Pues como que no Y además Como estamos en invierno En invierno Ahora mismo Pues tendríamos Una pequeña O sea Sería perjudicial Puesto que Nos haría daño ¿No? El invierno El frío y demás Bien Este personaje Tiene una habilidad Sin asignar Vamos a asignársela Tenemos más dos Y aquí Muy interesante Esto ya lo tenemos Al máximo Aquí en la defensa Esto que es lo que es Astucia Coste de construcción Menos diez También muy interesante ¿Dónde está Este señor? Este señor Ver árbol de familia No me interesa Gracias Rasgos Esposas Esposas No esposas Solamente tiene una Bueno no tiene ninguna Realmente ¿No? Provincia Región Vale Provincia Región Vamos a verlo Y de momento Tenemos alimentos Más orden público Más tos Muy bien Pero no veo Realmente Donde El wolfgar Este El wolfgar Hola Me llamo wolfgar Se me llena la boca Al decir mi nombre Vale Se me va la olla Vale Pues no sé muy bien Lo que tendríamos que hacer A ver esto Que es lo que es Integridad Más tos Bueno O sea Tendríamos más 4 Al final Esto también estaría bien Por el ataque cuerpo a cuerpo Que sería un más 3 Defensa estaría bien Y nos permitiría llegar A esto Y a esto Lógicamente Para llegar a esto Coste de reclutamiento Menos 6 Bonificación de carga Tal tal No me interesa Este momento Este momento está muy lejano Pero aún así Es muy interesante Por lo de la experiencia El orden público El fervor Astucia Este está muy Pero que muy interesante El de leyenda Lógicamente Bien Pero para eso Antes tendríamos que llegar A esto Y para llegar a este Tendríamos que llegar A todo esto completo Y a todo esto completo Así que Va a ser que no Bien Autoridad Tasa de fatiga Menos 10 No está mal La tasa de fatiga Integridad Más 2 Y corrupción Menos 5 Esto es muy interesante Porque la corrupción Como ya sabéis Nos quita dinero Por lo tanto Mientras menos Corrupción haya Significa que más dinero Conseguiremos Bien O conseguiremos el mismo Pero no desperdiciaremos tanto Bien Luego tenemos este También Vale Pues ya está Listo Listo Vamos a mejorar Uno aquí Y otro aquí Yo creo que de momento Más o menos bien Y además Esto tampoco está nada mal Porque abarata La construcción Así que nada Le damos al like Muy bien Bueno al like Bien Y este personaje Tiene otra habilidad Vámonos Vámonos A ver Esto que lo que es Riqueza más 40 Vale Pues del tirón Y esto del tirón Este ha sido bastante facilito Bien Siento haberme enrollado Bastante Pero Cuando llevo tiempo Sin jugar Pues me gusta Recordarlo todo Así que Una vez dicho Todo esto Ahora sí que sí Podríamos Finalizar El turnete Aquí estamos En positivo También Así que De momento Todo Bien Me encantaría Quitar algunas Tropas De aquí De navío Para conseguir Más dinero Pero es que Se ve chungo Conseguimos 56 De dinero Al siguiente turno Y en el siguiente Y en el siguiente turno Vamos a estar en negativo Casi seguro Pero bueno No pasa nada Todo sea por conquistar Y ganar Claro que sí A ver los gautas A dónde van Tendríamos que aprovechar E ir más al Al sur Puesto que Roma Roma occidente Sí Roma occidente Pues Debería Está muy chunga Está muy chunga Roma occidente Y por lo tanto Deberíamos ir a por ella Aparte Me está informando Un poco Y demás Muy poquito Además me informé Antes en otros capítulos Cojones ¿Qué ha pasado? ¿Y esto? No me gusta nada El que lee los El texto Contemplé un caballo negro Oh, 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 oh Sostenía una balanza En la mano Que vienen los unos Lol Que vienen los unos Loco Todos se inclinaron Ante él Pues sabían Que destruiría La tierra Y haría Arder las montañas Hasta los cimientos Y nació Atila Ah, es un amor Ah, es un amor Y desesperación Pues vaya tela Tío Vaya tela Espero que seamos amigos La verdad Espero que seamos amigos Atila El nacimiento Era un hombre nacido Lo podéis leer Muy bien En fin Pasamos Objetivo Completado Están muy bien Las imágenes Estas y tal Capítulo 1 Preparación Se prepararon Para la guerra Objetivo De bonificación Completado 0 de 4 El tiempo apremia Hemos conseguido mucho Pero nuestro propio Nuestro pueblo Afronta desafíos Cada vez mayores Muy bien Por otra parte Capítulo 2 Desolación Atila Nació de la oscuridad Y la desesperación Pues vale Objetivo Sobrevivir hasta la primavera De 420 Y estamos en que año En el 400 Recordad que son 4 turnos Si no me equivoco Al año Porque son 4 estaciones Así que serán 4 turnos Por lo que significa Que son 80 turnos Todavía O si no son 80 Son 40 turnos O sea que queda todavía Bien Se han añadido Nuevos objetos De bonificación Genial Tesoro Más 4000 Pues poco dinero Es para cuando Lleguemos a ese año En fin Asunto de estado Borracho Y de guardia Pues Que quiere que te diga Colega Muy bien Vamos a ir al borracho Este Daphne Este sujeto Estaba ebrio Cuando debía Estar de guardia La fuente del problema Parece ser El trato que mantienen Nuestras tropas De élite Con esos palurdos Ignorar Fustigarlo Decimatio Que cojones Es eso Que saquen los palos Cada 10 hombres Y aquel que tenga El más Que guay ¿No? El decimatio Esto mola ¿No? Esto es como No sé Lo de la ruleta rusa Pero con palos No sé Más tranquilo En fin Y más salvaje También Vamos a fustigarlo Un poquito A ver si se espabila Bien Una vez hecho eso Espero que no lo haya liado mucho Como veis Tenemos menos 441 Estaba clarísimo Pero me da igual ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, 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 bueno Bueno Porque Realmente Realmente Vale Estos siguen aguantando aquí ¿Durante cuántos turnos? Cuatro turnos Pues ¿Qué hago, tío? Yo tengo que atacar ya Esto lo podemos quitar Yo tengo que atacar ya Aquí estamos en más 33 Pero si aguanto un turno más Me van a quitar demasiado Por otra parte Aquí tenemos a este señor Que no sé Si somos Si estamos positivos O negativos Están bastante bien Estos señores Pero bueno No me quiero ir a por ellos No me quiero ir a por ellos Por otra parte Esto molaría ir también Pero bueno, en fin No te distraigas, Pablo Flevo Flevo sería muy interesante Atacarle Podremos Podríamos intentar utilizar Ahora mismo Irnos para acá Y Y Y Y Y Y Ahora que los flancos Están ocupados Durante unos cuantos turnos Porque si estos no atacan Y ellos tampoco Pues van a estar bastante ocupadete Que Sí, yo creo que va a ser Lo Lo suyo ¿No? Vamos a movernos un poquete Así a priori Esto está en 12 positivos Lo cual Mola Mogollón Y aquí podemos continuar Un poquito más Si avanzo A ver Aquí llego ya en un turno O no llego ya en un turno Creo que sí llego en un turno Colega Creo que llego en un turno Pero de todas formas Vamos a ponernos Aquí Más cerquita Vale Aquí ya la lío ¿No? No, no, no Aquí ya todavía no la lío Ah, mira, mira Vale, aquí ya me pongo mal Pero aquí estoy bien ¿No? Vale, vale, vale Pues vamos a acercarnos Un poquito más Todo sea Por aproximarnos Hacia la victoria Sí señor Venga Y ahora Ojo con Angulus ¿Vale? Porque lo hemos dejado solo Lo hemos dejado solo Dentro que cabe Tenemos aquí Lo que viene siendo Estos soldadetes Que nos pueden ayudar ¿No? Que es la guarnición Como siempre Y no está nada mal La guarnición En el siguiente turno Mejora un poquito Y ojo con esto ¿Sí? Estos molan Estos molan Aunque sean malos También molan Y estos aguantan bastante Y este es una mierda Pero es lo que hay Y la caballería No está mal Bien Así que no creo Que me preocupe Porque no creo ¿Estos quiénes son? Longobardos Vale Vamos a mirar aquí Un poquito Lo que viene siendo La diplomacia Y vamos a ver Y vamos a ver Si tenemos Nuevas amistades Que hacer Vale De momento Todo esto Está muy mal Vale Es que tenemos Como veis Este es el comercio Que está activo Si está en verde Está activo Y como veis Está activo todo Aquí Este tío Pues me va a decir Que no Lógicamente Este no tiene Este tiene Pero me va a decir Que no Así que no puedo hacer nada Lo ve Este No tiene comercio Por lo tanto Nada Bien Los Burguedion Era ¿Cómo se llamaba En el nota Este tío? Que está aquí Este Los Longobardos Raros estos Vale Esperemos que estos No me ataquen De momento Con ellos No estoy yo En guerra Ni nada De momento No sé En esta serie Estoy muy tranquilo Claro No soy espartano Pues estoy tranquilo Bien Vamos a intentar Ir a por ellos Por lo cual Vamos a intentar Acercarnos un poquito Más Seguir robando Seguir robando Claro que sí Nos mola robar Nos mola robar 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 Vale Y vamos a A ver Así Así se ve un poquito Mejor el puerto ¿Eh? Señores Fijaos La verdad es que el nivel De detalle está muy Pero que muy bien Vale Aquí tenemos A estos tíos Que parece que de momento No son muchos Y nosotros tenemos Superioridad Bueno Superioridad Pero estamos también Muy mal ¿Eh? También digo yo Que estamos muy mal A ver ¿Cómo podríamos hacer aquí? Asaltos Comercio naval Vale ¿Esto es lo que estamos ahora? No Lo que estamos es asalto Bueno Luego Integridad Alcance Tal tal Comercio naval Vale Actitud 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 Ninguna Actitud Ninguna No sé si perderíamos Hombres o no Pero de momento No sé si atacarle Del tirón Vamos a atacarle No, 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 no No voy a atacarle todavía Quiero atacarle Con todo Con todo ¿Le estoy robando O no le estoy robando? A ver Requisito mínimo Tal, tal Y tal Muy bien Creo que no le estoy robando Tú Creo que no le estoy robando Aquí ya robaría ¿No? A ver Sí Como veis Aquí acaba de cambiar Si no Fija otra vez Echarlo para atrás Y os fijaréis Y lo veréis Vamos Lo comprobaréis Bien En el siguiente turno Atacaré con ambos Porque digo Si ataco con esto A lo mejor me debilito mucho Tal, tal, tal Muy bien Voy a atacar con ambos En el siguiente turno Que va a ser ya Por otra parte Aquí de momento Estamos siete positivos Todavía Supongo en el siguiente turno Espero estar más positivo No voy a gastar nada Puesto que voy muy mal Esto cuesta un montón Si no recuerdo mal Costaba esto un montón Creo que sería muy interesante Largarnos de esta zona Es más Eliminarla o algo O sea Hacer esto Abandonarlo Y irnos a otro A otro sitio Y robar Robar Saquear Y ir No sé Ir de un lado para otro La verdad Pero bueno De momento Vamos a finalizar turno Espero que todo esté bien Estamos muy desprotegidos Pero Confío en el destino Así que Vamos allá Un logro desbloqueado El azote de la civilización Creo que no se ve Está en esta parte Ya se acaba de ir Pero bueno A ver Cuidado con los gautas Que somos amigos Pero los quiero yo controlar Sería muy interesante Atacarles ahora A los gautas Pero que muy interesante Pero que muy interesante Y ojo aquí Cuidado con el imperio romano De occidente Atacan a los gautas Parece ser O creo No me he fijado Tampoco muy bien Creo que sí O no No lo sé Pero los gautas Se han tenido que largar Y eso que están Completitos De regimiento naval Bueno Bueno Misión fallida Me cago en su prima Difunde Difunde tu religión A la mayoría de esta Pero bueno Pues que quiere que te diga Moral exultante Vale Genial Eso ha sido por lo del borracho Así que Moral más 3 Perfecto Para combatir Ahora mismo Estaría genial Y podríamos incluso Intentar Apoyar a esto Pero no voy a apoyarle No voy a apoyarle Vamos a acercarnos Un poquito más Tito tito ti Tito tito ta Y ahora si yo hago así Y ataco Debería No va Vamos a declarar Guerra 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 Vámonos Y Tachán Lo dejamos así Fijaos Tenemos mucha nume Fuá chaval Estamos a tope Vamos a rodearlo Y vamos con este también A A hacer así A ver si podemos Ahí está Mantener bloqueo Mantenemos bloqueo O sea Le estamos Hundiendo Pero vamos Muchísimo Podríamos incluso Esperar algún turnete Puesto que Si nosotros creo que Vamos a estar bien Estos también Estos tíos se están pillando Como veis Tienen la calavera Nosotros estamos chungos Es cierto Pero Joder Más chungos van a estar ellos Aún así Podríamos atacar Directamente Puesto que tampoco Tiene Tiene nada Tiene arqueros Tiene arqueros Pero bueno No sé Vamos a esperar Un turno Simplemente Simplemente Esperaremos un turno A ver que pasa Simplemente Tengo curiosidad No sé si Intentarán Volver o algo O intentarán Atacar Angulo Tengo curiosidad Así que Quiero verlo Bien Por otra parte Esto está en 7 Todavía Continuamos en 7 Me gustaría Me gustaría Largarme De aquí Y este tío Estoy por Matarlo Pero bueno Lindo Lindo Esto Quienes son Britania Bueno Con Britania No me quiero Meter yo Todavía Y con esto Si que me quiero Meter Con los Caledonios Pues no Pero con esto Si Estamos en 69 Pero es que de momento Tampoco me puedo mover Porque en cuanto me mueva Va a estar negativo Y si está positivo En el siguiente turno Va a estar negativo Y si conquisto esto Más negativo está Porque es la misma región Así que Chungo De momento No me la puedo jugar De esa manera Finalizamos turno Además Así mejoramos también El dinero Estamos en Menos 800 Lo cual es una locura Lo cual es una locura Vale ¿Sabes qué? Mira Al carajo Al carajo Al carajo Le voy a dar automático Puesto que esto está Muy muy ganado Lo único que quería hacer Era ver Qué pasaría Si se deterioraban Y tal Mientras más avanzaba Yo creo que sí Pero creo que también Mi 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 ejército Pero bueno En fin Vamos a hacerlo rápido Podemos agresivo Podemos equilibrado Pues vamos a hacerlo Protector Agresivo Agresivo Si es que no soy muy agresivo En el fondo soy agresivo Toma Chaval Cráneo No Cabeza Fuera Chaval Madre mía Madre mía Hemos salido Un poco mal Pero nos da igual Vamos a saquear No Vamos a robar y ocupar Sí Aquí nos dan 5000 de dinero Que es lo que más nos dan Pues vamos a robar Y ocupar Como veis Ahora el dinero cambia Sí señor De menos 800 Hemos pasado a menos 600 Y aquí Rango 3 Bla 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 Muy bien Vamos aquí Enemigo muerto Es perfecto Vale En primer lugar Tenemos a este tío Para mejorar Los detalles De la tropa Devoción Doméstica Lo que haría Que el crecimiento Mejorase La horda también La riqueza también Y la riqueza también Este mola bastante Luego legión de seguidores Que lo que hace es Coste de mantenimiento Menos 4 A las unidades terrestres Eso está relativamente bien Y reabastecimiento Más 1% También está bien Dentro que cabe Así que Tenemos un más 2 ¿Qué es lo que hago? A ver Vamos a ver Cómo cambiaría esto Fijaos Fijaos cómo ha cambiado Fijaos cómo ha cambiado Y si ponemos esto Esto no cambia tanto Por lo tanto Merece más la pena Mejorar esto Y mejorar esto otra vez Creo yo que sí ¿No? Moral más 3 Contra los romanos Munición más Todo Experiencia de unidad Este no estaría nada mal Ingresos por asalto Más 12 Este también estaría bien Dentro de lo que cabe Así que estoy por quitarlo Porque este es Mantenimiento más 4% 1 Y luego sería Más 8% 640 Y luego 400 Joder Es que es un Es una disminución Ah y esta no puedo Porque tengo ganas No, no, no Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Que de momento Lo principal es el dinero Por desgracia es lo principal Bien Por otra parte Aquí estamos muy tranquilos Fijaos Tenemos aquí una muy buena flota Que quizás deberíamos Desmantelar Al menos algunas partes ¿No? Digo yo Digo yo De momento Esta se va a quedar junta Se va a ir mejorando Progresivamente Y Vamos a ver Lo que podemos Aquí pillar De unidades Como veis Podemos pillar Otra de esta Cosa que Sería muy Muy Interesante De pillar Luego podemos Podemos pillar todas Por lo tanto Esto por cierto Podemos mejorarlo Así Y nos costaría 69 Lo cual es Un poquete Es bastante 180 110 140 100 Vale Pues sabéis lo que voy a hacer De momento Joder Esto está en menos 17 Pues Nos tendremos que aguantar así Sin más A ver Creo que podríamos A ver un momentito Estoy probando una cosita Ahí está Sí He podido unir unidades Lo cual eso está muy bien Y es lo que voy a hacer aquí Por ejemplo Voy a unir Estas tres Ahí está Y voy a unir Y voy a unir también Estas Tres Y estas también Perfecto Ya mucho mejor Mucho 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 Mejor No tenía que haberlas unido tanto No me he equivocado Pero bueno Incluso podríamos eliminar esta Es más Voy a eliminarla Sí Fuera Y este también Este Bueno Lo voy a juntar ya de paso Y punto ¿No? Sí Yo creo que sí Vale Perfecto Este Podríamos quitarlo también Como estamos Menos 22 Yo lo sabía Yo lo sabía Pero bueno No pasa nada No pasa nada Supongo que en un turno más O algo así Estaremos bien De momento Tenemos que Reparar esto Obligatoriamente Nos cuesta bastante Pero es lo que hay Reparamos Mil Reparamos también Mil Reparamos también Setecientos Vale Está bien Y aquí Ochocientos Bueno No está mal No está nada mal Por otra parte Aquí podemos Mejorar a Pueblo Lo que pasa es que Uff No sé yo Angulus No sé yo Angulus ¿Cuántos turnos serían? Serían cuatro turnos ¿Y qué es lo que me da? Porque mira todo lo que tenemos Y me da que De bloquear el reclutamiento De Piquero Nórdico No está mal Y también ¿Qué más? Y escaramuzadores Tampoco está nada mal Y consumo de alimentos De alimentos Uff De alimentos Estamos en menos 23 De alimentos No podemos No podemos hacer eso No podemos hacer eso Así que habrá que aguantarse De momento Bien Por otra parte Aquí ¿Qué es lo que tenemos? Claro Esto lo podemos mejorar Por aquí nos tienen que dar alimentos Sí señor Esto nos da muchos alimentos Nos da miseria Y orden público Negativo Pero Pero creo que merecería la pena A ver este Riqueza también Orden público Vale Es que nos mola mucho Y esto Servicio sanitario Orden público Tal tal Me cago en panini Bueno siempre podemos hacer este Y el otro Pero yo creo que Yo creo que no Yo creo que no Bueno pues creo que vamos a tener que invertir Obligatoriamente Bueno o invertir Vamos Espérate Espérate Pablo Vamos a pensar Perdona porque este es un poquito más lento de lo normal Pero hace mucho mucho tiempo que no Que no No grabo O sea Así que entenderlo Bien Aquí no tenemos nada Aquí tampoco Aquí lo único que tenemos es Descenso de más alimento O sea más consumo Y aquí también tenemos más consumo Me cago en 10 Y no tenemos nada de LOL Pues Un LOL Muy grande Vale Pues va a ser obligatorio Va a ser muy obligatorio Pillar esto Así que nada Lo pillamos Espero que en pocos turnos Lo mejoremos Esto lo podemos convertir Pero son muchísimos turnos Como ya decía Así que de momento Nada Por otra parte Espérate Alabu 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 Claro 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 Es que tampoco tenemos nada Aquí tendríamos alimentos Pero claro Para gemnar Estos alimentos Necesitamos Esto antes Bueno Podemos ir luego Podemos ir luego A por ello Sí Perfecto Eso mola Y aquí ¿Qué pasaba? Esto me daba alimentos No me quitaba alimentos Esto sí me da alimentos Que es lo mismo Que hemos visto antes ¿No? Alimento tal tal Es lo mismo ¿No? Correcto Es lo mismo Pues tenemos que ir a por esto Son 7 turnos Cuando lleguemos a eso Tendremos que mejorar Esas dos ¿Cómo se llaman? Por cierto Tenemos que mejorar El arrebaño De ganado En ambas Y con eso Ya podremos Bueno Pues sostenernos Un poquito más También sería muy interesante Ir a por Tulifurdum Como digo ¿No? Pero bueno De momento Creo que vamos bien Así que vamos a A reabastecer Nuestras tropas Que están un poco mal Vamos a mejorar También lo que podamos Que ya está todo mejorado Y finalizamos turno Así que bueno Venga A medida que avancemos En la campaña Y en los vídeos Y demás Fijaos Aquí se van Y aquí se van Lo han dejado en paz Gracias a nosotros Y Me da pena Están yendo a por Los romanos Así que Interesante Cuanto menos Debería hacer yo lo mismo Debería hacer algunos Desplazamientos Muy Muy Interesantes Para Conseguir riqueza Pero claro Para ello Tenemos que tener Una bonificación O sea Tenemos que estar Bien de De moral ¿No? Para que no se revelen Así que Es complicado Vale Tesoro más mil Perfecto Perfecto Así que Genial Algo es algo Estamos en positivo En comida También estamos en positivo Por lo que Voy a quitar esto Así tal cual Voy a conseguir Otra vez el dinero De los tres mil Que eran Correcto Vale Y ¿Qué significa esto? Pues significa Que yo Me he tenido que equivocar En algo O no sé Riqueza Tal tal Pues no No sé muy bien Realmente De dónde conseguimos El dinero A ver Espérate Realmente no lo sé Porque aquí me quita Alimentos Aquí me quita No me quita nada A ver Aparta Y aquí no me quita nada Pero aquí también Me quita alimentos Así que no sé Si es que a lo mejor Al pillar una región La propia región Ya tiene alimentos De por sí No lo sé Por cierto Esto qué cojones es Servicios sanitarios Vale Están muy lamentables Pues habría que mejorarlo ¿No? Bien Aquí podemos mejorar Cositas Aquí no Esto qué es lo que haría Consumo orden público Vale No me interesa De momento Y esto tampoco Me llega a interesar De momento Embarcadero militar No me llega a interesar Pero creo que tampoco Lo vamos a poder Convertir en nada ¿No? Bueno sí Realmente convertir Sí que lo podemos convertir Fijaos Lo podemos convertir En En Dársenas Pesqueras Por lo que conseguiríamos Alimento Eso sí Se iría disminuyendo La miseria Y el orden público Por lo cual Hay problemas Hay problemas Pero bueno Ya Realmente ya tenemos Miseria ¿No? Pero claro Que empeore el orden público Tampoco mola Por otra parte Aquí tendríamos El orden público Y aquí A ver si podríamos Conseguir Lo que viene siendo Nada Se nos quita el orden público Orden público También menos todos Joder Pues es que es complicado Señores ¿Eh? Es complicado Porque yo quiero Pillar servicios Sanitarios Pero es que el juego No me deja El juego No me deja Señores Menos todos Lo único que hace Es quitarme Orden público O sea Aquí no puedo Pillar yo nada Ah mira Que aquí tenemos otro ¿Lo ve? Orden público Menos tanto Tío Pero claro El artesano Es importante Para pillar Militarmente Claro También puedo Largarme yo A esta región De aquí Que está también Positiva Y tal 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 Bueno No sé No sé No sé No sé Qué hacer Señores Si aquí Mejoro El orden público De todas formas Mejoraría El orden público De todo No me la puedo jugar No me la puedo jugar Porque Ah Disminuiría Lo que viene siendo La comida El consumo De alimentos Vosotros ¿Qué pensáis? ¿Qué? Ponerme cualquier cosa En los comentarios Que siempre me sirve Siempre Además siempre lo leo Y No sé realmente Qué es lo que debería hacer No sé si alguien ha jugado O si alguien está Siguiendo la campaña Pues también se le pueden ocurrir Bastantes cosillas Por otra parte Creo que debería atacar A lo que viene siendo Tully Furtum Lo que pasa es que Vamos a ver Vamos a ver Espérate Creo que Creo que sería lo más Sensato ahora mismo Sí Además En el siguiente turno Vamos a estar muchísimo mejor ¿Podemos llegar? Podemos llegar Además Ahora mismo podemos llegar Genial Y tampoco estoy mal Además no estoy mal Y aquí Tully Furtum Este De los cojones ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno 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 No está mal Ven lo que tiene Bastión con Onagro Bastión con Onagro 3 y 3 6 1, 7, 8 9 9 Sería 9 contra Ojo 4 8 12 16 18 19 9 contra 19 Aunque perdamos tropas Yo creo que va a merecer la pena A ver Es que hay muchas cosas que pensar ¿Por qué hay muchas cosas que pensar? Primero Porque se acerca el invierno Segundo ¿Qué cojones? Venga Vamos a atacar Declarar guerra Permitirme Permitirme hacer una cosa Que creo que era Control G O al G O Control Control G No No me acuerdo Control S a lo mejor Control S Vale He guardado a partida Permitírmelo hacer Porque que Como no estoy muy seguro Lo hago así a priori Declaramos guerra Y supuestamente Ningún aliado Bla 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 Muy bien Supuestamente deberíamos llegar Es que si no llegamos No quiero la guerra ¿Entendéis? Ahí me paro No Continúo Perfecto Y ahora Lo podríamos No Venga Continuamos Acedio Porque de momento Necesitamos cosillas Ariete ligero De momento necesitamos bastantes cosillas A ver A ver A ver A ver Serían tres turnos Serían también tres turnos Y serían cinco turnos Y si Hago así Vale 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 Se puede Bien 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 Podemos Ariete ligero Por dos Por dos Y por cuatro Escalera Vale Perfecto Escalera creo que estaría muy bien En dos turnos se haría ¿No? ¿No? Quizás No, no No llego a entender esto del todo Vale Vamos a pillar más escalera Y esto ¿Puedo seguir pillando esto? Es que creo que estos son siete turnos ¿No? Proporciona acceso rápido a las murallas Muy bien Sí Pero lo que yo quiero saber es cuánto tardo Es que aquí me pone cinco turnos ¿Y qué son? ¿Tres torres de asedio? ¿O qué? Cinco Tres Pero si es que puedo hacer infinito ¿O qué pasa? Amigo No, no, no No puedo hacer infinito No puedo hacer infinito Vale Serían tres turnos Este primero Pero este otro Ya serían cuatro turnos Vale Creo Creo que sería así ¿No? Creo que sería así Vamos a poner otro Por si acaso Ya serían seis turnos Vaya locura Vale Yo creo que de momento Así está bien Así que vamos a Continuar asedio Y Y Veremos a ver qué pasa Ojo que se acerca el invierno Así que vamos a estar chunguete Vamos a estar chunguete Esto está en menos cuatro Así que Ojo Cuidado Es lo único que digo Ojo Cuidado Lo bueno Si es que hay algo bueno Es que en Flevo Aparte de poder mejorar cosillas Puedo Ahora mismo El orden público Hasta más cuatro Amigos Que ya tengo puesto el orden público Y en Angulus también ¿No? ¿Por qué? Porque es la región completa Vale 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 De todas formas En Flevo necesitaría yo A un general o algo ¿No? A ver No, no, no No hagan nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a inspeccionar Y aquí tenemos ya A un general Amigo mío Vale Tenemos puestos los impuestos Eso es fundamental Y ya está No puedo hacer más nada Edicto actual Vale Pues ya no puedo hacer más nada Pues nada Creo señores Que lo vamos a dejar aquí Este tío quizás Debería alargarse Aunque ahora está ya Más 10 Así que relativamente No está mal Podríamos intentar Pillar alguna cosa A ver cómo está esto Servicio sanitario Está muy bien Esto no me interesa Y esto aquí me interesa Realmente tampoco me interesa Me interesa conseguir dinero Me interesa conseguir dinero 450 más 450 Podemos irnos por aquí Si parece que sí Parece que sí Pues sabéis lo que voy a hacer Me voy Me voy Me voy de la isla Pero me voy dentro de un rato Todavía no O me voy ya Me voy ya Sí, venga ya Hombre ¿Qué somos? ¿Qué somos aquí? Hombre Tendríamos que irnos ya directamente A exterminar a Roma Claro que sí Así que venga Vámonos Yo qué sé Aquí A pillar dinero Al menos que sea eso Y vamos a acercarnos más Bueno Que ahí No Voy a volver Voy a volver Ya me he dado el paseíto Ya estoy tranquilito ¿Vale? O sea Ya pasó Pablo Ya pasó De momento no nos vamos a mover Mi intención es ir Hacia el sur Para intentar llegar hasta España Incluso Pero al menos Conquistar esta parte O más que conquistarla Bueno sí Conquistarla Y desmantelarla Por completo Prácticamente Además supuestamente Supuestamente Mientras más al sur vayamos Mejor Mejor comida tendremos Por lo cual Va a ser muy interesante Capturar alguna región Interesante por aquí ¿No? Pero eso ya lo veremos En el próximo capítulo Sobre todo La conquista de Tulifurnon Y las mejoras que nos va a dar Aparte de eso Supongo que intentaré también Atacar Bueno mira Este lo tenía que haber atacado Con hace ya tiempo Pero bueno Intentaré atacar también Aquí a nuestro amigo Burgundios Que es el mismo La verdad No, no Tulifurno No sé Es que me hago un lío Ya aquí solo A ver Nosajones Y estos son los Burgundios Vale Pues no sé Quizás me vaya hacia el este Pero bueno Creo que Atila viene del este ¿No? Viene por aquí del este O de arriba De por esta parte E incluso podríamos intentar Atacar a los gautas No sé Dejadme en los comentarios Que queréis que haga Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós 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 Adiós